¿Cómo va tu recuperación? ¿Cómo te sientes en este momento? Yo pues tengo unos días muy buenos, creo que la mayoría, ¿sabes? Para mí ha sido como un tema más de actitud. De ponerme las pilas, de tener mucha fe y de ser muy juiciosa con el tratamiento. Pues el tema del rechazo le puede pasar a cualquiera. Yo me siento bien, yo me siento todos los días con ánimos de hacer mi vida común y corriente. He cambiado un montón de mis hábitos, por ejemplo la dieta, ahora soy vegana ya hace algunos meses. Esto ha mejorado un montón el tema de mi salud, los resultados de los exámenes. Y con esto conjunto al tratamiento médico pues me tiene bastante estable y me tiene bien. Y con la camiseta puesta por esta causa que es lo más importante ahorita. Se me ocurrió en algún momento hacer algo, de verdad, por esta causa de la donación de órganos, tejidos, células y sangre en nuestro país. Y con el hospital San Vicente de Paul, que es el hospital donde me transplantaron a mí, pues hablamos y quisieron ellos también hacer, pues tener esta iniciativa y hacer algo bonito. Entonces nos hemos unido y desde esa iniciativa se han empezado a sumar muchísimas empresas, muchas. Ya vamos como en 35 empresas que se han sumado y esas empresas se suman de una manera muy sencilla. Y me encanta además porque es que no le estamos ni pidiendo dinero a nadie. No, simplemente que nos abran las puertas de estas empresas y nosotros poder llegar con este mensaje. educar, que es lo más importante en el tema de donación de órganos, que la gente esté bien informada, que conozca de verdad el tema, que dejen ya de un lado todos los mitos que hay y que hacen que las personas en el momento de tomar la decisión de donar digan que no.